Te llamé porque acabo de entender Que no toda me la sé En tus zapatos me puse y caminé Y tropecé, conmigo mismo me encontré No sé cómo me aguantaste Debe ser amor, no sé Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar Donde nos podamos encontrar Yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua Nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Va a vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad Lleguemos a un punto medio Cuando veas enfermedad y yo remedio Cuando quieras ir de blanco y yo de negro Cuando pidas en el suelo Y yo te lo hago en el cielo No bajemos nuestra guardia Sin matarnos de los celos Vamos pelo a pelo Mina piano piano Es un toma toma Es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquier fulano Todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío